Vamos a ver las expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Producto. ¿Qué significa producto? Multiplicación. Un monomio tiene, para mí, tres partes. El signo, que hay que tenerlo en cuenta siempre, el coeficiente, que es un número, puede ser una fracción, y la parte literal. La parte literal son las letras. A esto se le llama coeficiente. Y a esto se le llama parte literal. Vamos a hacerlo todo. Entonces, de estas expresiones que voy a escribir, algunas son monomios y otras no. ¿Esto es un monomio? Eso sí es un monomio. ¿Esto es un monomio? ¿Esto es un monomio? No. Ajá. ¿Esto no es un monomio? Sin embargo, ¿esto sí es un monomio? ¿Esto es un monomio? No. Sí. ¿Esto es un monomio? Que no tiene parte literal, pero es un monomio. También es un monomio. Ahora voy a escribir este monomio. Y me tenéis que decir cuál es el coeficiente. Menos 2. La parte literal Por y al cubo. ¿Y el grado? Sí. No, 5. ¿Por qué? Porque es un monomio. Bien. Lo grado. Esto también es un monomio. ¿Cuál es el coeficiente? 2. Bien. La parte literal y el grado. Bien. Hasta aquí. Muy bien. Seguimos. Como esto lo sabéis, vamos a operar. Ahora mismo no es importante. operaciones con monomios. Vamos a ver. Triángulo más zurullo más triángulo más zurullo ¿Cuánto es? dos triángulos y dos dos triángulos y venga, vamos a llamarle nubecita dos triángulos y dos nubes he escuchado algo de cuadrado no cuadrado es cuando están multiplicando triángulo triángulo por triángulo es triángulo al cuadrado triángulo más triángulo son dos triángulos dos triángulos bien ¿Cuánto es esto? hay dos x hay una, dos y tres zetas Juanjo ¿tú has dado esto ya o no? ¿tú has dado esto? ¿y por qué no le echas un ojo y así vas adelantando otro 5x menos 3x más 2x menos x ¿cómo hago esto? se puede hacer de esa manera ¿vale? se puede hacer este con este que sería 2x luego luego este con este 4x y luego este con este ¿cuánto? 3x 4 menos 1 3 esta es una manera pero hay otra manera que a mí me gusta más que es agrupar los que tienen el mismo signo 5x más 2x yo puedo cambiar de orden la suma porque es conmutativa ¿cuánto es 5x más 2x y menos 3x menos x no menos x no es 2x escalerita esto es menos 3x menos 1 ¿cuánto es menos 3x menos 1? menos 2x escalerita 4x 4x no es 3x 2x 1x 0x menos 3x menos 1x menos 2x menos 3x menos 4x menos 3x es que bajo 3x menos 1x menos 2x menos 3x y menos 1x es que bajo otro menos 4 7x menos 4x ¿cuánto es? ¿cuánto es? os pueden mezclar también monomios de distinto grado por ejemplo 3x cuadrado menos 4x más 2x más 2x cuadrado más 2x en caso de que estén mezclados primero hay que ordenarlos este y este tienen el mismo grado y este y este también tienen el mismo grado piensa piensa antes de hablar 3x cuadrado más 2x cuadrado ¿cuánto es? 5x cuadrado y ahora por favor pensad menos 4x más 2x no no he dicho pensad escalerita ¿quieres escribir la escalerita por favor? no ¿cuánto es? menos 4x más 2x quiero que lo hagáis con la escalerita ¿cuánto es? menos 2x menos 4x es 1 menos 2 menos 3 menos 4 y luego subo 2 1 y 2 menos 2 ¿sigo? sigo tú tienes que rellenar hasta donde sea ¿vale? si aquí hay uno aquí tienes que rellenar uno y ya está otro 2 2x y menos 3x más 2y menos xy menos y más 2x primero lo tendría que ordenar 2xy ¿qué pongo después? 2x ¿cuáles son semejantes? ¿cuál es semejante a este? no, xy no eso el signo siempre el signo luego este lo he puesto este también ¿cómo? por ejemplo ¿y luego? menos y muy bien más 2y y menos y después menos 3x y menos 2y no más 2x ahora ahora 2xy menos xy 2x menos xy 2 patatas menos 1 patata es 1 patata 2y menos y y menos 3x más 2x porque tienes las caritas delante ¿no? es que respondéis automáticamente y no puede ser no la había visto ¿no? está ahí no la había pensado pero hay que pensar antes de hablar menos 3 menos 1 menos 2 menos 3 más 2 más 1 más 2 es menos 1 otro otro menos 3 manzanas más 2 manzanas menos 1 manzana los paréntesis 5x menos 3x menos 2x ¿cuánto es? ¿qué hago? depende de 5 menos ¿qué sería? 1 9 5x menos ¿cuánto da eso? esto se puede hacer cuando los monomios que hay aquí son semejantes pero si yo pongo 3x menos 2x menos 1 ya no puedo operar esto porque no son semejantes está saliendo en el vídeo y te vas a quedar aquí aquí se cambia el signo cuando hay un menos delante de un paréntesis es como si estuviera multiplicando por menos 1 cada uno de estos monomios menos 1 por 2x es menos 2x y menos 1 por menos 1 es más 1 3x menos 2x ¿cuánto es? ¿cuánto es 3x menos 2x? ¿cuánto es 3x menos 2x? 3x 3x menos 2x ¿cuánto es? 1x x más 1 termina 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 termina